Villa El Salvador amaneció con una terrible noticia. Las primeras luces del día dejaron ver la magnitud del desastre ocurrido en el mercado más grande del distrito. El incendio que comenzó cerca de las 3 de la madrugada fue controlado aproximadamente a las 6 de la mañana. Ello se pudo gracias a una escalera telescópica del cuerpo de bomberos. Los hombres de rojo también se guiaban de unos planos del mercado para conseguir su objetivo. En Plaza Villa Sur centenares de puestos comerciales terminaron reducidos a cenizas. Afortunadamente no hubo víctimas humanas, pero sí varios miles de soles en pérdidas. Más de 100.000 soles, más de 100.000 soles porque yo invertí un montón, tengo mercadería en cantidad. Es un dos puestos, estaba repleto, tenía parte arriba tablero, estaba lleno, lleno de mercadería. Detergente, detergente. ¿Perdió todo? Perdió todo, todo, todo. ¿Cuánto más o menos es el monto? Ay, no sé cuánto será. ¿Todo su capital? En contato, todo el capital, todo el puesto, las puertas. Esta semana invertí 30.000 soles, me he prestado el banco por campaña, todos los pañales se han quemado, todo. A mí me da mucha pena, mis compañeros han perdido todas sus pertenencias, aquí no ha quedado nada. Estamos pidiendo apoyo, apoyo a la señora alcaldesa, por favor que nos apoye. Al señor presidente de la república que nos apoye también, aún a los ministros, mire cómo ha quedado toda esta situación. Para la presidente del mercado, es poco probable que un cortocircuito sea la causa del incendio. Porque tan eso sí que nosotros en una asamblea de directivos acordamos que a las 11 de la noche se tenía que cortar la luz, no tenía que haber luz para nadie. Entonces a esa hora se cortaba la luz, por lo tanto no puede haber sido cortocircuito, se apagaban las llaves generales. Otra hipótesis refiere a que fue provocado por una vela encendida al interior de un puesto. Algunos tuvieron suerte y sus puestos no sufrieron mayores daños. Para algunos comerciantes, no es la primera vez que pasan por una situación como esta. De mi sobrina estoy rescatando algunas cosas, de mi sobrina todo se ha quemado, ya son dos veces que va quemando. ¿Dónde fue la primera vez? En campo ferial, ha quemado, de mi sobrina vino. ¿Qué ha podido recuperar acá? Nada, todo lo que están quemados, todo quemado se está sacando, no hay nada de, bueno, puede ser que sirva para lavarse si quiere. Por su parte, el alcalde del distrito, Guido Iñigo Peralta, aseguró que brindará apoyo a todos los damnificados. Yo tengo un mes y unos días de gestión, es una prioridad formalizar a todos los mercados y que de una vez hagan y tengan una infraestructura adecuada. Nosotros por intermedio de la municipalidad vamos a apoyarlos para hacer las gestiones para que ellos puedan conseguir el financiamiento respectivo. Además, afirmó que se tomarán las medidas correctivas para prevenir otra tragedia similar. Vamos a instalar una mesa de trabajo con el presidente de los mercados, defensa civil, que es un área muy importante en la municipalidad. De esta manera, pues vamos a tratar de prever cualquier incendio y cualquier desastre que pueda haber en nuestro distrito. Del mismo modo, se pronunció el gobernador del distrito. Primeramente, a los mercados, a los socios, a los dirigentes, a los componentes, que de una u otra manera también ya mejoremos la infraestructura del mercado. Vamos a una construcción ya bajo todas las condiciones necesarias para que no estemos sufriendo siempre estos siniestros. Luego de un par de horas, dos tractores comenzaron a remover los escombros, hecho que enojó a varios comerciantes. Ellos aún querían tener más tiempo para recuperar sus pertenencias. Aún falta saber los resultados de las investigaciones sobre lo ocurrido, un lamentable suceso que debe esclarecerse. Mientras tanto, algunos comerciantes tratarán de superar esta tragedia. Sí, pero hay que esperar que lo siga trabajando, porque si no, ¿de dónde? A ver, ¿de dónde se come? Y toda esa gente, no sé, ¿cómo haremos? Tendrá que limpiar todo para de vuelta trabajarlo, pues, ¿qué se hace más? Ya había sacado solamente por cuatro meses, ¿qué voy a pagar? Voy a invertir después de campaña escolar, voy a recuperar. ¿Qué voy a recuperar ahora? ¿Qué voy a vender ahora? ¿De qué voy a vivir? Yo me quiero morir.